En Guanajuato Capital, la diputada y presidenta del Congreso del Estado, Alejandrina Lanús Hernández, recibió las iniciativas que conforman el Paquete Fiscal Estatal 2015, que incluye las iniciativas de Ley de Ingresos y de la Ley del Presupuesto General de Egresos de la Entidad, ambas para el ejercicio fiscal 2015. Es para hacer entrega formal y material de lo que es la iniciativa de Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, al igual que la iniciativa de Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para la Ingresos Fiscal 2015. El secretario de Finanzas, Juan Ignacio Martín Solís, informó que el presupuesto fiscal en ingresos es de 67.156 millones de pesos y privilegia los rubros en educación, salud, seguridad y desarrollo social. Además mencionó que en comparación del presupuesto pasado hubo un incremento menor del 4% y en términos nominales un 8%. Además se entregaron cuatro iniciativas, Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado, Ley de Alcoholes y Ley de Coordinación Fiscal de la Entidad. Hay un incremento en términos reales menor al 4% y en términos nominales casi del 8%. ¿A qué se debe este incremento menor al 4%? La diputada Alejandrina Lanusa señaló que ambas iniciativas serán analizadas puntualmente con objetividad y de manera informada para que las contribuciones que se fijen, así como las erogaciones y gastos que se autorizan en el presupuesto de egresos del Estado tengan por objeto primordial la satisfacción de las necesidades generales de los guanajuatenses. Nosotros como diputados nos impondremos de esa información, analizaremos técnicamente la misma y pues tenemos hasta el día 31 de diciembre que termina este periodo para poder dictaminar y también asimismo aprobar. Los diputados tienen hasta el 31 de diciembre para aprobar el presupuesto fiscal, sin embargo será hasta el 18 de diciembre cuando se reúnan. Imágenes Juan Galán, Yadera Loza, Noticieros, Televisa.